Y luego de 40 días de protesta y de combate callejero, no tienen una foto de un opositor con una pistola en la mano. La única foto que tienen, y que por cierto, aquí ellos no han hecho ese ruido, pero salió en todos los diarios del mundo, en la foto del general Viva con un fusil diciendo que era el jefe del ejército para con liberación nacional. Eso es lo que están diciendo por allá. Porque a ese señor lo provocaron, porque como está demente, está demente ese señor, para que forzara esa foto. No lo querían poner preso, querían la foto. Y obtuvieron la foto. Gracias. 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 Gracias.